Amor Los nuestros son buenas soltadas En la misma hora, en el mismo lugar No te vas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorar y llamar a ser tuya Seré la casa bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima perdón Ya sé que tú has querido hacer llorar Ya sé que tú has querido amor Si alguna de ellas nos vemos por ahí Invítame en tu café y la de tu amor Y si ya no vuelvo a verte otra vez Tenga fuerte, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorar y llamar a ser tuya Seré la casa bajo la lluvia Y no lloraré por ti Ya lo ves, la vida es así Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorar y llamar a ser tuya Llorar y llamar a ser tuya Seré la casa bajo la lluvia Y no lloraré por ti Llorar y llamar a ser tuya Y no lloraré por ti